Por la noche con su coche Vigilando sin cesar Va tu amigo el policía Policía nacional Los peligros que le acechan En los peces de afrontar Pues adquiere un compromiso Con toda la sociedad A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad Delincuencia y cambio ritmo Violencia y droga de Dios Con entrega y energía Él será la salvación Lo mismo rescata un perro De morir atropellado Que evita que den un golpe En el vizcaya A las madres de la droga Él ofrece su consuelo Y persigue al traficante Que tiene el corazón negro Siempre alerta, siempre atento Siempre buscando la paz Para ti justo se lleva Si debe desencudar A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrullar lasbinas, a patrullando lasbinas A patrulla lasbinas, por la noche con su coche A patrulla lasbinas, a patrulla lasbinas Delincuentes sin flawless que vienen, que vienen Abadugia la ciudad Delincuencia y cambia ritmo, violencia y droga de Dios Con entrega y energía, él será la salvación Lo mismo rescata a un perro de morir atropellado Que evita que den un golpe en el vieja ya vivao A las madres de la droga, él ofrece su consuelo Y persigue al traficante que tiene el corazón negro Siempre alegra, siempre atento, siempre buscando la paz Para ti justo se lleva, si debe desenfudar A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad Por la noche con sus coches, a patrullar la ciudad A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad Hay cuatro mil personas repartidas por todo Quinepolis Esto me ha emocionado, casi me he puesto a llorar Sobre todo cuando he pensado que ninguno había pagado Mis lágrimas han llegado hasta el suelo Voy a presentar a los actores que han acudido a la cita Tenemos a Neus Asensi, Ana Simón, Angie, Grecia Casta Esto por la parte de las chicas Por la parte de los chicos Mari Carmen es que lo ha dicho antes cuando he dicho que iba vestida de tarta de fresa No quiero repetir para no aburrir a esta gente El señor Barragán Hola, ¿cómo estamos? Jesulín Dubrique, Jesús Janeiro para el cine Fernando Esteso, Fernando Esteso para el cine Bueno, seguiré aquí presentando gente Pero yo creo que ya están todos, ¿no? Ah, Flo, es que como es de Mediaset, pero vamos, ¿qué tal? Aquí somos amigos de todo el mundo Yo también Estoy en Mediaset, ahora No, a ver, tú, con mi mano no pasa nada A ver, pasa el micrófono a Flo que hago No, que este es mío, que este es mío Angie, pasale el micrófono a Flo que luego... Pero que es que me lo ha dado a mí ¿Eh? Flo, por favor No quiero hablar, bueno, adiós Florentino Fernández No háblale el silencio, de verdad, puedes hablar Quería que esta fuera la peor presentación de la saga Ya que es la mejor película y lo estamos consiguiendo Si es que todo lo que me propongo lo consigo Mocito, me están dando una conmoción cerebral Esto que me está diciendo me supera Que le cantó 80 canciones a Manolo Jiménez en la primera cadena Digo, ¿y a mí qué mierda me importa esto? O sea, hay aquí 900 personas diciendo Pero si eran ya de una puta vez ya veremos la película Corazón latino, viva Gracias amigos Un aplauso para esta gente Ahora vamos la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!